Fabi, mi hijo continuamente se está chupando el dedo gordo y pues obviamente es un hábito que yo quisiera quitárselo. Número uno, porque ya le está saliendo un callo. Número dos, porque huele a saliva. Y pues bueno, porque me da obviamente pena que mi hijo salga a la calle y se meta el dedo a la boca. ¿Qué puedo hacer? Si esta es tu situación, yo te voy a invitar a que te quedes hasta el final del video. Número uno, para entender por qué lo estás haciendo. Y número dos, qué estrategias y herramientas puedes tener tú en casa para poder ayudar a tu pequeño a tratar de quitar este hábito de chuparse el dedo. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y encender la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo a mi canal de forma gratuita, que te educo y te brindo herramientas que estoy muy segura que son de gran ayuda tanto para ti como para tu familia. Chuparse el dedo es una forma bien primitiva de buscar autorregulación. Los niños cuando están bebés, esa es su manera de poder calmarse, regularse y hasta para dormirse. Bien sea a través de la leche materna, de un biberón o inclusive el chupete, chupón, como le digan a sus países. Pasa que cuando un niño pasa de los cinco años, pues obviamente está tratando de buscar lo mismo que cuando eran chiquitos. Calmarse, regularse. ¿Por qué? Porque no saben otra forma de buscarlo y este mundo parece ser como muy sobre estimulante para ellos. Entonces, esta puede ser las razones por las que las hacen para buscar esa calma, para lograr dormirse y para buscar esa autorregulación. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Número uno, lo voy a dejar aquí escrito en la descripción. Comprarles, se llama ARK Chewy Tube. Es una marca. Y utilizar también una botella de agua que la marca es Camelback. Entonces, esas dos cosas para poder darle estimulación vía oral. La segunda es que los niños hagan burbujas con un pitillo y con agua y jabón. Se llama un Bubble Mountain. Una montaña de burbujas. Diario. Si pueden hacer eso diario, lo va a ayudar al niño a también estimular toda esta parte y tratar de buscar esa regulación y esa calma que el niño busca vía oral. Pueden ofrecerle también tener una caja en casa, que sea como esa caja sensorial, en la cual tengan diferentes objetos. Puede ser un Squishy Ball, como una pelotita que puedes aplastar. Puedes tener un pito, puedes tener una flauta, puedes tener burbujas que puedan soplar. Para que de esta forma, cuando se sientan muy abrumados, ofrecerle qué les va a servir para poder sentir esa calma. Traten también de buscar qué puede ser ese disparador. ¿Cuándo los niños buscan más chuparse el dedo? ¿Para irse a dormir? ¿Cuándo van a ir a la escuela? ¿Cuándo están llegando a una fiesta? ¿Cuándo están llegando al parque? ¿Cuáles son esos momentos que el niño más lo hace, que se le acentúa aún más? Durante el día sería también recomendable que le hagas fuerza en todo el cuerpecito, de esta manera, como si le estuvieras haciendo un masaje duro, que es sistema proprioceptivo. Y también pues actividades que lo puedan ayudar, como ir al parque, en el cual se puedan sostener de las barras, los monkey bars, que puedan pedalear con la bicicleta, que durante el día puedan obtener ese tipo de estímulo para que los ayude a buscar regulación. Bueno, ahí tienen herramientas que espero que les puedan servir. Cualquier duda, pregunta o comentario, me lo dejan por aquí abajo, que con muchísimo gusto los voy a apoyar.